Estamos en el primer día de esta medida de fuerza de 48 horas que fue trabajada y declarada por el Congreso Provincial la semana pasada de Atech, donde estuvieron representadas todas las regionales y tomó esta medida de fuerza para visibilizar lo que venimos charlando hace mucho tiempo que tiene que ver con el mayor financiamiento que necesitamos tanto en lo salarial, dado que más allá de que lo escuchábamos al Ministro el día anterior, al día del Maestro que decía que todos los meses tenemos aumento, es verdad, no hay que decir que no porque es verdad, pero que no alcanza, necesitamos un esfuerzo mayor de la provincia para que realmente podamos avanzar, acercarnos más a la canasta básica que es lo que estamos planteando hace muchos años y después de más de dos años y algo de congelamiento salarial en la gestión Arcioni, es muy difícil venir desde atrás por más que haya estos pequeños aumentos mes a mes, no alcanza es decir que en ese sentido es lo que estamos planteando y algunas cuestiones que tienen que ver con mayor financiamiento en lo edilicio y también algunas cuestiones que estamos discutiendo porque hay que realzar eso, hay un buen diálogo, una buena predisposición para con las regionales desde el Ministro, pero bueno, hay cosas que todavía no resolvemos, pero bueno, queremos resolverlas así que esta es una medida de fuerza de visibilización y obviamente que compañeros y compañeras definen si se adhieron o no y bueno, estamos terminando el relevamiento del turno mañana y todavía no lo terminamos. Y es nuestra segunda jornada de paro, nosotros estamos haciendo esta medida que en realidad es continuación del plan de lucha por, en este momento en particular, es la ley de financiamiento universitario que se aprobó, tiene la media aprobación del Congreso se empieza a tratar o se va a tratar ahora en el Senado que debería haber sido la semana pasada, pero se postergó y bueno, el Presidente ya dijo que la va a vetar como la de los jubilados Nosotros empezamos ayer que coincidió con elecciones estudiantiles o sea, de renovación de los representantes del claustro de estudiantes y hoy estamos de paro Una situación complicada la que viene en las universidades Sí, complicada de hace tiempo, pero empeorando como nos ha pasado a todos en las distintas economías, digamos Lo que se pide y por lo cual se considera que esta ley es tan importante es porque vuelve los porcentajes, el presupuesto universitario está dividido en lo que es salarial y lo que es funcionamiento Vuelve la relación que históricamente se considera es aceptable que es del 85 para salarios y el 15 para funcionamiento y además plantea una actualización de los gastos de funcionamiento porque lo que es salarial, mal o poco o lo que sea se va discutiendo en paritarias pero lo que es funcionamiento se establece en el presupuesto del año anterior haciendo una proyección de lo que se espera que van a ser los montos inflacionarios y los aumentos y con eso hay que estirarse todo el año a menos que del Gobierno Nacional decidan hacer aportes que bueno, no es el caso con este Gobierno Gracias por ver el video